¿Qué pasa si desertas una partida? Eso lo vamos a ver hoy. Digamos que entras a una partida, eliges tu personaje, piques tu personaje, te vas a hacer algo. Alguien deserta en la partida, saben que ahora ya la cola no se cancela, la cola continúa. Si entras entonces, alguien deserta, no te das cuenta que alguien desertó. El juego encuentra partida, como no te has dado cuenta, para ti ya piqueaste personaje, ya vas a jugar. Ya solo tienes que esperar a que los demás piquen, entonces como alguien desertó, empezó una nueva cola y tú no te diste cuenta, te quedas desertor. El juego te quita puntos por ello. Otra cosa que hizo Paladin es que en rangos inferiores, para mí esto lo ha hecho a propósito, lo ha hecho de maldad una manera de joder más el juego. Porque a mí nadie me quita de la cabeza que Hyres está atacando su propio juego para destruirlo con las cosas que está haciendo. Aunque la comunidad se enoje, porque a veces, no a veces, casi siempre se enojan por algo que es verdad. Cuando alguien se queja por algo que es verdad, siempre viene alguien o a burlarse o a tirarle mierda, así de claro. Cuando es la realidad. Antes en rangos inferiores como oro y platino, te daban 16 puntos y 15 puntos. Y cuando perdías una partida, te quitaban entre 6 y 7 puntos. Ahora pusieron que el competitivo, que en esos rangos inferiores, el juego te va a dar la misma cantidad de puntos que le da a una persona cuando está en diamante. De diamante en adelante. Y te quita la misma cantidad de puntos. Paladins no podía hacer eso porque sabe que su juego tiene muchísimos trolls. Y eso hace que los jugadores que son medianamente buenos y que son ahí buenos entre dos, se estanquen en esos rangos con los trolls. No porque sean malos con los trolls, porque no se puede ganar un 1 vs 5. Hay partidas donde haces todo, lo haces todo. Cargas el equipo, lo carreas, pero aún así la pierdes porque es necesario. Verás, yo he dejado de jugar competitivo, he dejado de jugar el juego. Me ha tocado partidas donde, bueno, son partidas que se pelean. Pero hay personajes, bueno, mi equipo no puede hacer nada contra algún personaje porque simplemente la juego mejor. Son partidas raras hoy en día. Ya no se dan casi partidas así. Y luego están las partidas donde, pum, me la trolean. Me la trolean y el equipo no se puede hacer nada. Aquí hay un round como tanque de pum, como tanque, como único tanque. Es un off-tank. Pedimos tanque y el señor se le ocurrió que tenía que sacar un drogos. Sacó drogos, como le dio la gana, lo fispicó y todo. No era el primer pick, era el último. Luego está esta partida donde estoy solo. No porque mi equipo haya troleado, sino que se vio superado en habilidad. Yo no podía hacer nada. El que más podía hacer un poquito. Y cuando tienes un equipo que se ve superado por habilidad y eres el único que está haciendo un poquito, te recae todo el focus a ti. Por lo que tampoco vas a poder hacer nada. Ahora entiendes el por qué Hi-Rex no podía hacer eso. De estar dándole la misma cantidad de puntos que le da a una persona que esté en diamante a rangos inferiores como oro y platino. Supongo que también en plata y bronce también está haciendo lo mismo. Porque hace que se compliquen las cosas. Ahora mismo veo yo muchos gran maestros con marco de gran maestros y con marco de maestros clavados en oro y clavados en platino. No sé, ahí no han podido pasar. Y luego están las partidas donde te trolean. No te dejan jugar en paz porque aparte de que te trolean, aquel señor te quiere echar la culpa a ti. Siendo incluso tú la única persona que está haciendo algo dentro de la partida. Lo cual no hay manera con el juego. ¿Cómo lo hacen esos jugadores para llegar siempre a maestro y ese tipo de cosas? Pues yo no lo sé. Ahora también está la diferencia de que yo siempre juego solo. Yo juego solo y ellos juegan en palco. Juegan con un duo. Paladins no podía poner eso de que te está dando la misma cantidad de puntos que te está dando en diamante. En rangos inferiores. Porque así evitan que los jugadores que son buenos o que son medianamente buenos puedan hacer der de rango. Se mantengan más en un rango inferior por los jugadores que hay. Ahora, otro sistema del competitivo es que te quista hasta 10 puntos por desertar una partida. Voy a poner cola y voy a desertar una partida porque bueno, ya me voy para el Overwatch. Sí, lamentablemente estoy jugando un poquito Paladins. Estoy jugando más Overwatch. ¿Qué voy a hacer con Overwatch y con Paladins? En Paladins voy a jugar competitivo. Si entro una hora o dos, jugaré competitivo. Si me trolean, si estoy perdiendo muchas partidas, si me está yendo mal, simplemente me voy para Overwatch. Y ahí pues les voy trayendo unas que otras partidas. Es la realidad, es lo que está sucediendo con Paladins. Las cosas van de mal en peor. A ver si me encuentro a partida lo suficientemente rápido porque ahora mismo es medio temprano en la mañana. Bueno, vamos a ponerlo. Tengo dos puntos. Esto quiero, quería grabar justamente esto. Porque los trolls, nunca me voy a acostumbrar a los trolls ni a los AFK. Pero toda la vida que he jugado Paladins, siempre han estado ahí. ¿Qué me ha sacado más de Paladins? Eso de la deserción. Si desertas una partida, el juego te quita puntos competitivos que son muy, pero muy importantes. Y aparte de que te mete un tiempo de penalización. Entonces, también está el problema de que si tú piqueas un personaje y se te va la luz, te desconectaste del juego, pero ya piqueaste. Luego manda aún así la marradita partida. Cosa que me llenó mucho también de rabia con Paladins. Bueno, esperar que el juego encuentre cola. ¿Y qué voy a hacer? Voy a desertar, esta vez voy a desertar la partida. Para que ustedes vean, tengo dos puntos. ¿Por qué tengo dos puntos? Porque me sucedió exactamente eso. Me sucedió como dos veces y de ahí agarré y me fui para Overwatch. Y en todos estos días no he jugado Paladins. Y en todos estos días no he jugado Paladins. Bien chicos, finalmente encontramos partida después de un largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Han visto en la partida? El click, tengo dos puntos. Y voy a desertar la partida. Para que finalmente podamos ver qué sucede si desertas una partida. Tenemos cuatro minutos. Y tenemos cero puntos. Ese es el winrate que llevo. Siempre he llevado un winrate. Lo llevaba muchísimo mejor. Muchísimo más avanzado. Si me pongo a rankear, posiblemente me vuelen de rango. Y si sigo ganando, me sigan volando de rango. Pero te digo que las cosas que me han pasado, que me han sucedido, me han llenado de odio. Me han dado muchísima rabia. Cosas que me hacen dejar de jugar el juego por una semana, por dos semanas. Y casi hasta por un mes. Y es, mira. Justo uno de esos puntos. Uno de esas cosas es esto. ¿Has visto en el video que tenía dos puntos? ¿Cuántos tengo ahora? Cero puntos. Me está dando tiempo de desertor. Y encima me está penalizando, quitándome puntos. No nos damos cuenta. Nos pasa esto. Y también, por ejemplo, que el juego no te está perdonando tres partidas. Ya ahí, yo tenía dos puntos. Me quita entre diez puntos y también me quita entre ocho puntos. Diez puntos son lo que casi mayormente uno gana, entre once y doce puntos y diez puntos. Pero te quitan más puntos de los que te dan. Como yo tenía solo dos puntos, ahí me habrá quitado ocho o diez puntos. No importa la cantidad. Pero ya ahí me ha contado como una partida que he perdido. Pero si pierdo dos más, me lo voy a bajar de rango con menos setenta puntos. Por lo cual no te están perdonando tres partidas. Porque al final, cuando te bajan de rango, igual te quitan treinta puntos. Y bueno chicos, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa cuando desertas una partida competitiva de Paladins. Te quitan puntos y te meten tiempo de penalización. Bueno, para más videos, ya sabes, se sigue el canal y ese tipo de cosas. Y nos vemos hasta la próxima.